Claro que si hermano, muchas gracias a los muchachos de Comunidad Musical por aceptar la invitación a estos 20 años de la perla plateada pariente con este corridón y jálele viejo Y así suena la perla plateada con Comunidad Musical viejo Y puro Comunidad Musical pariente Y arriba Arcelia Guerrero Pocho Siempre me identifiqué con los canabores Aunque me metían el pie varios perdedores Nunca me desanimé y hoy lo dulce de mi triunfo les causa malos sabores Y al orelo que suñé, favor pederores Y a mucha boca hasta fe de los habladores Demasiado trabajé y el esfuerzo dio su fruto porque la envidia señores Yo me he partido la madre para lograr lo que tengo Nadie se ofrece ayudarme y yo solo brinqué al ruedo Cuánto tienes, cuánto vales y yo no tenía ni un peso A como TV te trata, dice un dicho conocido Mi apariencia no era buena, nunca fui muy bienvenido Pero vaya que sorpresa y hasta les gustó el corrido Yo no llevo la humildad como muchos por bandera Tampoco soy presumido, a menos que se requiera Ellos tienen altos ganas y yo tengo la moneda Solo les doy un poquito de lo mucho que me daban Chocolate calientito de ese que a mí me quemaban Cuando les pongo de azúcar vienen con toda inventada Ay disculpen por los besos pero el salgo es nada más Para los que me humillaban Y con esta nos damos hasta el meritito Arcelia Cocho La F me dice fresa y la M del que manda y es cabeza Hermandad e inteligencia son dos cosas positivas Para las manos trae el mando Arcelia Tierra Caliente Ahí los miran muy tranquilos cuando andan enfiestados Por su gente lo dan todos, son los hermanos hurtados Señorones de la Antalla, respetados donde quiera que ellos vayan Hace espalda cochos bravos con las largas en la mano Un gallito y patrullando Levantando polvadera con la tabla de madera para que no obedezca Con la unión se hace la fuerza, bélicos, el pez y el fresa Cien por ciento guerrerenses, cien por ciento son familia Las parrandas en el cerro, dos, tres, ya le damos vuelo Armas mezcal y mujeres mereciendo lo más bueno Derrochando Benjamines, los artistas exclusivos con ellos andan brindando De guerrero y para el mundo son los hermanos hurtados Y rasquele macizo mi viejo Puro mentados de la sierra pariente, arriba el frío cocho Los corridos hablan solos, los gallazos que nacieron pa' leyenda Al gobierno y enemigos ya saben donde vivimos Vengan a calar sus armas Uno solo de mis cochos se come diez del gobierno Y todavía les abran balas Siempre andamos bien antiguos, la familia michoacana Cien por ciento guerrerenses, cien por ciento son familia Ranchos, mansiones, lugares de los más particulares Una Lamba, una Mercedes, volando en los bulevares Le chingamos varios años, somos jefes del imperio Y solo Dios puede pararnos Se despiden los señores, nos vemos en palos altos Desde la bella morena novia del sol Arcelia Guerrero, seguimos festejando el 20 aniversario De la perla plateada con mis amigos de los hermanos Valenzuela Claro que sí, aquí estamos Mi perla plateada al millón Y arránquense señores De la brecha al pavimento Me paso violento rifando la vida Con un cuarenta en la mano Todo un michoacano La plaza es prohibida Traigo escuela de mi hermano Como un siciliano Cuando estuve en vida Siguen saliendo reportes Del sur hacia el norte De un tal comandante El gobierno ya lo sabe Por eso se mueve Quizá pa' adelante Y yo soy el EFE Y lo saben Si hablan por mi clave Que soy el del mando Y yo soy Felipe Viveros Ya quieren mi cuero Y me andan buscando También en televisiones Se ven mis acciones Sigo arremangando El gobierno y los contrarios Ya pusieron clave Que soy el del mando Y parejito, parejito Hermanos Valenzuela Seguimos firme Mi perla plateada Mi gente nunca se raca Cayos con navaja Queriendo pelear Con puro ser resistivo Siempre decidido Te deje ejecutar Aquí respeten la plaza Somos pura gente De mi chacar Hay bajadas en su vida Es error con la vida Si hay que cobrar No respeto policías Estamos al día Pa' decapitar No más brinqueles Al terreno Tenemos veredas Si hay que brotar Con un paseí con bucana Si me da la gana Yo me la amanezco Con unas cuantas plenitas Que estén exquisitas Así yo las quiero Árcelia y te los guapan Por ahí Más al rato Me les aparezco Queremos agradecer A nuestros amigos Del grupo Cabildo Por habernos acompañado En este 20 aniversario De la perla plateada Los del rey pobre Muchas gracias Por la invitación Muchachos Aquí andamos presentes Raúl García Su grupo Cabildo Vamos a festejar A lo grande Felicidades Vámonos muchachos Por donde que sea el abismo Yo sé que voy a salir El día que voy a salir El día que venga la muerte Me quitaré de sufrir De la tumba si no salgo Sé bien que será mi fin Por eso es que en esta vida Soy alegre y parrandero Me gusta gozar la vida También gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado Ya muerto pa' que lo quiero Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato Nos vamos Y aquí andamos de nuevo Los del rey pobre Y échale cabildo Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Gastar el dinero Gastar el dinero es un gusto No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido Me voy a echar unos tragos La vida pasa volando De eso ya está comprobado Cuando menos te lo esperes Puedes estar sepultado Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato Nos vamos Orale pues Cóndor Muchas felicidades Por esos 20 años de éxito Y claro por supuesto Felicitar también a tus hijos A Chico A Ángel Por ahí también a Tadeo Y a Chucho Así que puro doble P Perla plateada Pariente No respetaron la tregua Por eso andan caravanas Aquí muere el que se enreda Y se respeta la maña Con mi gente no se juega Ni se le anden con mamadas Pa' tener un liderazgo Hay que tener las agallas Para defender el rango Y pa' morirse en la raya Siempre me paso operando Y mi gente no me falla Me dicen fish en inglés Pero yo soy Johnny Hurtado También me dicen el pez Y soy de los más buscados Volto hasta el mundo al revés Cuando me sacan lo bravo En la Mercedes Benz Escoltado me la paso Sé que quiere mi captura Pero aquí sobran balazos Traigo granadas y barret Pa' los contras y los guachos Respeto pa'l que respeta Pero aquí no respetaron Las balaz pa'l que se meta Y pa' los muertos rosarios Ya suenan las metralletas Y activados mis sicarios Un día me van a matar No me asustan los panteones Nunca me voy a arrancar Soy hombre con decisiones Para el que le quiera entrar Ando en arcelia cabrones Desde Stanton, California Territorio americano Dedicado a un gran amigo Que está con Dios Está allá arriba Sus padres Toño y Blanquita De Raylin nunca se olvidan Le gustó la vida recia Aquí les deja un saludo También a sus seis hermanos Los trataba con cariño Siempre con una sonrisa Pa' sus hermanos y primos Nació el año 2009 Muy amable y muy bragado Un amor con las mujeres Con sus tíos amistosos Era el dolor de cabeza De todos los envidiosos Y no se me raje Compa Cuyul Y mi compa El Tucán Ciudadano americano Con raíces guerrerenses Allá en Tehuistla guerrero Municipio de Loloapan Como le tenían miedo Le tiraron por la espalda Tener su Ram RT Era su sueño del alma El día que a él lo mataron Tres vatos lo acompañaban Pero lo dejaron solo Cuando el arma detonaba El 17 de abril Año 2024 En la calle donde andaba Se oyeron cinco balazos Y de todos solo uno Le pegaron en la espalda Trece años yo tenía Cuando decidí salir A buscarle y a rifarme Yo quería sobresalir Pues era bastante El hambre que tenía Por eso es que me atreví Y con cien pesos Que le equité a mi madre Con eso llegué hasta aquí Gracias a Dios Por darme bastantes cosas Que de niño carecí Hoy disfruto Y me doy todos mis lujos Soy un hombre muy feliz Zacarías López Mi nombre Yo pude sobresalir Me acuerdo Me acuerdo de esos días Tristes fueron para mí Con cuarachitos de llanta Me miraban caminando por ahí Con mi ropita parchada Fui muy pobre Pero un día decidí Tengo que buscar la forma Y muchas cosas Fueron las que yo viví Aquel niño que muy pobrecito Estaba a la espalda Y le han de cubrir Hoy su vida le ha cambiado Pero él sigue siendo igual Amistades hay bastantes Con las que él puede confiar Del gobierno y de la maña Le han brindado su amistad No se siente más que nadie Es un hombre a todo dar Respeta igualito a todos Porque él sabe Todo lo que fue a pasar A Panchito Aquel de Valle de Bravo Un gran saludo cordial Año 77 Cuando nació este hombre En él nunca creía Ni les vino a demostrar Ayuda a su familia Pues de ellos no se olvida Dicen que lo bendicen Por eso muy bien le va Fue el quinto de ocho hermanos Que orgullosos del stand Pues hoy tiene ya su empresa Y es una taquería Donde más de cien empleados A su mando del stand Y para que se acuerde Me compa Lalo Ávila ¡Hora! A los Estados Unidos También le tocó cruzar 15 años tenía el morro Cuando le quiso probar Trabajando en lo prohibido También le quiso calar Las cosas no resultaron Y se regresó pa' atrás Y a sus 22 años Ya era gerente Su vida empezó a cambiar Pues en una taquería Él trabaja Y el rollo le fue a agarrar Un ejemplo fue su padre El señor don Agustín Lo recuerda con cariño Pues ya le tocó partir Gracias a su padre Logró lo que tiene Y lo mira muy feliz Orgulloso de él estaba Porque su hijo Si pudo sobresalir Hasta el cielo Él le manda un saludo Y un abrazo desde aquí Y él sabe que desde el cielo Lo bendice su papá Don Agustín Hoy su vida le ha cambiado Pero él sigue siendo igual Amistades hay bastantes Con las que él puede confiar Del gobierno y de la maña Le han brindado su amistad No se siente más que nadie Es un hombre a todo dar Respeta igualito a todos Porque él sabe Todo lo que fue a pasar A Panchito Aquel de Valle de Bravo Un gran saludo cordial Ya viene mi cumpleaños Quiero festejarme Que toquen ver la plateada Son los que me gusta oír Con unas de 18 Para ponerme alegre Porque gracias a Dios Hay vida y también hay salud Como el saca Pero también como el negro Algunos me han de nombrar Soy amigo del amigo No se olviden Por aquí vamos a andar Aquí ando en el ruedo Por terreno americano Tenemos la buena escuela Y talento hay para rato Junto con mis dos hermanos Elio y el JR Vivo en la ciudad de Denver Navego en Colorado La disciplina es la clave Pa' mover esto al vergazo Desde que estaba muy morro Me gustó la vida rechaz A mi calé y al peligro Yo ya estoy acostumbrado Para triunfar en la vida Traigo escuela de mi viejo Si me tropiezo y me caigo Me levanto y no me rajo No crean que estuvo pelada Para estar en donde estamos Mucho dinero se mueve Trabajando aquí en las calles No más hay que estar bien pilas Con los clientes y adorarle Todas las ganas del mundo Se las pongo a mi trabajo Y también el perfil bajo Si la cosa está caliente No hay chapo que no sea bravo Y más si es un guerrerense Y puro pa' delante Mi compa Canelo Y mi compadrito Hasta aquí un contacto viejo En Kansas City me ve Me la paso ruleteando Tengo amiga y a mi esposa Saben que las quiero un chingo En las buenas y en las malas Ellas son mi compañía Y no son mis amistades Y las cuento con la mano Ya lo saben aquí estamos Y mi apodo es el Manzano Gracias te doy San Judicial Porque siempre me acompañas Nunca me has abandonado Siempre andas aquí conmigo También mi 9 de 15 Es una Pietro Bereta La que siempre me acompaña Atender al enemigo A Junior le doy mi apoyo Nos vemos en Teloloapa Para enfiestarnos a mi modo Mucho dinero se mueve Trabajando aquí en las calles No más hay que estar bien pilas Con los clientes y adorarle Todas las ganas del mundo Se las pongo a mi trabajo Y también el perfil bajo Si la cosa está caliente No hay chapo que no sea bravo Y más si es un guerrerense Me llamo Alfredo El valle de tierra caliente El valle de tierra caliente Es mi pueblo El cabacho me la paso Trabajando sin descanso Con la bandera de dos letras Hay nomás pa' que lo sepa La miniquera La miniquera El terreno que transito sin problemas De la prese con los jefes Siempre estoy al pendiente Me ven alegre en un Mercedes O una Raptor muy reciente Ando allá baso Los comandos con gusto Desde aquí les mando un abrazo La raca das mi compadre Aquí la llora y que lo estima Y al cien estoy parado En ocho Don Borrego Y Don Colima No creo que es fácil Empezar de mero abajo Igual que todos Poco a poco Voy escalando Y merecido Tengo el puesto Que dejaron A mi mando Sigo de frente Respetando Altos mandos Y con la gente humilde Siempre trabajando Yo soy Alfredo Andamos arremangando A lo que diga mi mando Mi amiga Luna Y para siempre Ella será mi compañía Mi grafelina Ella está con mi malita Consentida Y conmigo está ligada Hasta los días De mi vida Un corto Una super Un cuernito Para cuando Se me ocupe Que te respeto Y no me tienten Porque en corto Me alebre esto Traigan corridos Pa' bailar Un mezcalito Y pasecito No creo que es fácil Empezar de mero abajo Igual que todos Poco a poco Voy escalando Y merecido Tengo el puesto Que dejaron A mi mando Sigo de frente Respetando Altos mandos Y con la gente humilde Siempre trabajando Yo soy Alfredo Andamos Arremangando A lo que diga mi mando Ay, su nitrogeno Y con la gente humilde No quiero que la gente humilde Respeta